No. O sea, error. Error saso número uno. Y pues yo eso no lo miré y resulta que Vancouver es la ciudad más cara de canal. Tú no tienes que tener las mejores notas y tampoco tienes que tener el mejor promedio para hacer un posgrado. Pues entonces yo anotaba en un papelito y como universidad tal, nombre tal, y que era como, bueno, este profesor se ve como interesante. Y a la de Dios, o sea, yo no conocía este lugar, no conocía a nadie, además de Camila, que ni siquiera la conocía todavía, porque yo no tenía plata para un posgrado y no me iba a endeudar para ser un posgrado, porque no. Si alguien está buscando un consejo, aprendan a cocinar antes de ir. Y antes de comprometerte con un supervisor, hables con sus estudiantes. Nos enteramos que iban a cerrar el aeropuerto y nosotros estábamos en Leticia y eso fue cuando ya llegó el COVID y cerraron el Dorado. Bueno, Juana, muchísimas gracias por participar en Ciencia. Que pepa su merced. Bueno, cuéntanos, Juana, ¿tú ahorita dónde estás? ¿En una iglesia? ¿En una catedral? ¿En dónde? Hola, Carlos, muchas gracias por invitarme. No, estoy en una biblioteca. Estoy en una de las salas más lindas de una biblioteca en esta universidad que se llama la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá. Tú nos vas a hablar hoy sobre precisamente ese tema y es posgrados en el exterior. Yo he hablado con muchas personas que están interesadas en hacer posgrados y claramente hay información que uno puede buscar en internet, uno puede hablar con profesores cuando uno quiere hacer un posgrado, pero hay cosas que no son evidentes o no se cuentan y voy a aprovechar que tú estás allá en el instante, o sea, en vivo, en directo, desde Vancouver para que nos cuentes el proceso, cómo fue que tú conseguiste hacer una maestría, ¿no? Cómo fue que terminaste haciendo esa maestría allá en Vancouver y que nos cuentes tips, anécdotas, cosas relacionadas con posgrados en el exterior, que es un universo, ¿no? Vamos a cumplir algunos temas, pero es un universo y el propósito es mostrarles que uno puede estudiar un posgrado en el exterior independientemente de dónde es, en Colombia, de dónde estudió, es simplemente hacer la vuelta, como usted dice, me dijiste que se podía hacer. Entonces, primero quería que tú me contaras un poquito cuáles eran tus intereses en biología, porque tú también me has dicho que como que no era una sola cosa, sino que se ha hecho varias cositas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo soy ingeniera biomédica también y luego terminé biología porque estudiando ingeniería me di cuenta que me gustaba mucho como la base, ¿sí? Como de dónde sale todo lo que los ingenieros aplican. Y pues no, a mí me encanta la biología, pero entonces estudiando biología yo me puse a buscar ranas y a trabajar con ranas. A mí me encantan las ranas, sí, de verdad. Pero cuando me gradué, sí, cuando me gradué y como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Le voy a dedicar mi vida a las ranas porque, pues, o sea, igual tengo un pregrabado en ingeniería, ¿sabes cómo que estaría bien usarlo? Entonces, me puse a mirar como que me interesa, qué puedo hacer para unir las dos cosas. Y cuando busqué, yo dije, como, realmente algo que a mí me interesa muchísimo y que siempre me ha interesado y yo siempre lo votaba, pero como dato, como a mí me gustaría hacer eso, es estudiar cómo funciona el cerebro. Entonces, dije, como, bueno, neurociencias. Neurociencias se ve súper interesante, qué notas a ver cómo funcionamos. Y no solo los humanos, como general, como posicionan los organismos. Me puse a buscar, me puse a buscar postgrados en neurociencias y, pues, así terminé acá, haciendo una maestría en neurociencias. Desde un punto de vista de alguien que quiera estar interesado en hacer un postgrado, uno podría imaginarse como que para hacer un postgrado uno tiene que tener las mejores notas todo el pregrado en la universidad, independientemente de donde uno estudió, para lograr llegar allá, sobre todo a una universidad allá como British Columbia en Canadá. ¿Cómo fue tu experiencia personal en cuanto al tema académico de notas y la cosa? No, pues, siento que eso es un sesgo gigante, Carlos. O sea, pues, yo no soy mal estudiante y tampoco tenía mal promedio ni nada, pero tú no tienes que tener las mejores notas y tampoco tienes que tener el mejor promedio para hacer un postgrado y para conseguir una maestría, incluso para conseguir un doctorado. Lo único que tienes que tener es mucho interés, muchas ganas y cómo de verdad investigar, mirar qué es lo que quieres, cómo estar seguro, porque tampoco es un chiste, ¿no? O sea, tú te estás moviendo a otro país, estás dejando a tu familia atrás, estás dejando a tus amigos atrás y es algo que es un full-time job, o sea, le vas a dedicar a esto todo tu tiempo, entonces te tiene que interesar. Y sobre todo si vas a hacer un doctorado, que son cinco. Bueno, ¿y cómo fue el proceso? ¿Cómo empezaste a buscar posgrados? ¿Tú ya sabías que querías ir a Canadá? ¿O empezaste a buscar varias universidades en varios países? ¿Y cómo buscabas en internet? ¿Cómo fue lo que? Mi proceso fue, yo delimité, delimité porque el mundo es muy grande, entonces yo dije como, Oceanía, muy lejos, no quiero irme por allá. Luego dije como, quiero aprender un idioma, o sea, porque igual hay que tener en cuenta que las maestrías y en general los postgrados se consiguen en inglés, independientemente del país en donde estés, generalmente. Pero yo dije como, quiero aprender otro idioma, duro, duro para mí aprender otro idioma, entonces yo descarté mucho Europa por ese lado. Y al final yo me quedé con Norteamérica. Y luego cuando me puse a mirar en Norteamérica, yo dije como, busquemos por universidades. Como que me metí al QS ranking, que tal vez no es la mejor forma de hacerlo, pero bueno, solamente para saber qué universidades existen, ¿no? Y tú ese lo puedes filtrar como por categorías como salud o, sí, como ciencias básicas, como ciencias sociales, no sé qué. Entonces yo filtré por ciencias básicas porque es lo que me interesa a mí. Y ahí como que fui mirando universidades y entonces veía una universidad y me metí a la página de la universidad y buscaba qué programas tenía. Entonces yo sabía que quería hacer una maestría y no un doctorado porque no estaba lista para comprometerme a un doctorado. Entonces me metí a la página de la universidad y decía como, bueno, ¿qué programas de maestría tiene? Y buscaba si tenían un programa de maestría en neurociencias porque era lo que yo quería hacer. Y así, entonces leía los requisitos del programa. Y uno de mis filtros era que tuvieran financiación porque pues yo no podía pagar un postgrado. Entonces tenía que, y no me iba a endeudar para pagar un postgrado. Entonces tenía que tener financiación. Y así fui mirando. También otro como criterio que veía era que muchas veces en ciencias tú tienes que contactar a un supervisor o un potencial profesor con el que tú vas a trabajar antes de entrar, ¿cierto? Entonces yo cuando decía como, bueno, tienen financiación, me metí a la lista de profesores a ver qué hacían. Porque si tú no sabes qué es el faculty en la universidad a la que tú quieres ir, pues entonces qué. Entonces me metía y leía qué hacían a ver si me interesaba lo que hacían. Y cuando encontraba como los que me interesaban, pues entonces yo anotaba en un papelito y como universidad tal, nombre tal. Y que era como, bueno, este profesor se ve como interesante. Y así lo hice hasta que pues conseguí una lista de universidades. Es que interesante porque hay como ese approach de buscar primero la universidad y después un tema que no le guste. Y ahí el approach al revés y es buscar el tema que no le guste primero. Por ejemplo, a uno le gusta tal tema con tales personas y uno busca dónde trabajan y uno aplica a esas. Como que hay dos formas de buscar dónde uno quiere ir, ¿no? El approach que yo escogí lo escogí porque yo sabía que me interesaban las neurociencias, pero no sabía que en las neurociencias me interesaba porque nunca había estudiado neurociencias. Entonces dije como, bueno, vamos a ver qué hace esta gente, qué es neurociencias. Entonces por eso decidí hacerlo sí. ¿Cuánto tiempo antes de graduar te empezaste a buscar o fue después de que te graduaste? Yo no hice después de graduarme, pero estuve un año sin hacer nada por hacerlo después de graduarme, ¿sabes? Entonces lo importante ahí es que la gente entienda que por lo menos en Norteamérica todo el proceso se hace con un año de anticipación. Entonces usualmente las universidades de Norteamérica cierran las aplicaciones como en diciembre para entrar en septiembre del año siguiente. Algunas universidades tienen como entrada también en enero y también en mayo, pero la gran mayoría entran en septiembre. ¿Cómo fue el proceso? ¿Conseguir visa y la cosa? ¿Eso fue como tenaz o no tan difícil? Bueno, pues a mí no me pareció tan difícil. Tú puedes contratar agencias que lo hacen, yo decidí hacerlo por mi cuenta y realmente lo importante es leer, ¿sabes? O sea, como que las instrucciones están. Uno solamente tiene que saber leerlas y hacer las cosas bien. Entonces yo me metí a la página, leí hasta la letra chiquita y dije como, bueno, ¿qué documentos me están pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que entregar? No sé qué. Porque obviamente yo dije como, bueno, yo no soy la primera ni seré la última que ha hecho este proceso, entonces yo he preguntado como en grupos de Facebook como de gente que ya había hecho el proceso, como, oigan, miren, estoy ya aplicando para la visa de estudiante en Canadá, estoy teniendo este problema, no sé qué, como ustedes que hicieron, como este documento, ¿qué es realmente lo que ellos quieren ver? Y mucha gente me respondía. O sea, hay mucha gente que ya ha hecho el proceso. Si vas a hacer un postgrado, no te puede dar miedo pedir ayuda. Entonces yo dije como, bueno, listo. Entonces yo preguntaba, la gente me respondía y así hice el proceso sola. Y pues tuve la ventaja de que la embajada fue como bastante, y eso que fue en medio de la pandemia, y la embajada fue bastante como, no sé cómo decirlo, como me lo cuente, como que hizo todo bien. Los tiempos estuvieron bien. Eso que dices es fundamental porque muchas veces uno no pregunta por miedo, por miedo a que lo regañen a uno, o por miedo al que irán, o por miedo a nos pasa a todos. Pero yo sí creo que, primero que todo, hay gente que le pagan por eso, por ayudar a los estudiantes. Y hay mucha gente, incluso estudiantes de esas universidades, que se alegran de ayudar a nuevos estudiantes, de dar indicaciones, como que satisfactorio para muchas personas ayudar. Entonces, lo que dices tú es fundamental. Hay que preguntar, literal. Bueno, llegaste a Canadá, primer día, te bajaste el avión. ¿Cómo es el asunto para alguien que nunca ha tenido esa experiencia? Llegaste que en el invierno, así con la tormenta, ni a ver. ¿Cómo fue? No, no, no. ¿Te recogieras en su puerto? ¿Recogiste bus allá? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, yo llegué a Vancouver a finales de agosto, y afortunadamente, como que por medio de conexiones de mi hermano, no sé qué, una chica súper amable, yo no la conocía, pero ella está haciendo su doctorado en esta misma universidad, también es colombiana. Ella me dijo, como no, yo te recibo. Yo te recibo en los primeros días. Igual, yo ya tenía como visto un lugar en el que iba a vivir, y solamente necesitaba un lugar donde quedarme por cuatro días hasta que me entregaran como el lugar en el que iba a vivir, ¿sabes? Entonces ella, súper querida, ¿cómo no? Tú puedes quedar conmigo, mira, esta es mi dirección de una. Y yo fui como, listo. Chequeé al aeropuerto. Mira, cuando uno llega por primera vez como estudiante, toca hacer un proceso para que te den el permiso de estudio, que es un papel. Y ese proceso, como 70 horas. Yo fui como, bueno, porque mucha fila, todo el mundo, pero bueno, nada, uno lo hace. Una maleta, no llegó. Y dije, como, bueno, está bien, no pasa nada, todo está bien. Entonces, como que llené el formulario con la aerolínea para que, pues, cuando apareciera, me la mandaran a donde me estaba quedando. Y no, yo cogí un Uber porque no sabía cómo coger el tren. Pues no sabía si habían buses desde el aeropuerto hasta donde yo iba. Obviamente, sí lo saben. Entonces dije, como no, acabo de llegar. Ya son como las 10 de la noche. Necesito estar como más tranquila posible. Entonces, cogí un Uber hasta la dirección que me habían dado. Y a la de Dios. O sea, yo no conocía este lugar. No conocía a nadie, además de Camila, que ni siquiera la conocía todavía. Pero antes de irse, averigüen cómo es el manía, la llegada del bus, de todo. Porque te preguntó ese aspecto, uno con tanta cosa, uno te lo olvida y llegué. Y cuando llegué a la universidad, ¿cómo fue el proceso de conocer a tu supervisora? A tu supervisora, sí. Como bueno, mucho gusto. Ahí está su escritorio. Chao. Bueno, una de las ventajas de la pandemia es que ahora este tipo de cosas como las reuniones por Zoom y estas cosas ya están súper normalizadas. Entonces, yo ya la conocí antes de venirme. De hecho, antes de aplicar, yo tuve una reunión de Zoom con ella porque yo le mando un correo como, le miras, me interesa lo que tú haces. Estas son mis credenciales. Pues, me cuentas. Y ella fue como, al parecer, le gustó mi perfil. Entonces, me dijo como, no, hablemos por Zoom. Y después de eso, cuando ya yo, pues, me aceptaron, no sé qué, ella me metía como a los reuniones de laboratorio. Entonces, como que yo ya como que la conocía virtualmente. Y cuando yo llegué, mira que a los tres días, ella se iba para Alemania por un mes. Porque ella es de Alemania y estaba haciendo trabajo allá. Estaba en la mitad de un sabático. Y yo fui como, bueno, pues nada. Y ya la conocí, fue mucho después, pero no todo bien. No tan formal. O sea, esa es otra de las cosas que uno, desde Colombia, conociendo gente que son eminencias en su campo y todo. Uno es como, Dios mío, esto es esta persona. Y cuando yo llegué, ella como, no, por favor, dime, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya te acomodaste? No sé qué. Es como súper maternal. Todo. Entonces, en ese sentido, me fue muy bien. Una pregunta antes de continuar. Si alguien está pensando en hacer un postgrado en el exterior, pero no tiene plata. O sea, yo no quiero endeudarme más estudiando y mucho menos en dólares. ¿Se puede? ¿Tú pagas por estudiar o te están pagando? ¿Cómo se la hace? Claro que se puede. Cuando unan mis primeros requisitos, y te lo dije cuando me preguntaste, era que tuviera financiación, porque yo no tenía plata para un postgrado y no me iba a endeudar para ser un postgrado. ¿Por qué? No. Entonces, lo que ofrecen muchas universidades, sobre todo en el campo como de las ciencias básicas, como ciencias exactas, son como asistencia de investigación, asistencia de docencia. Entonces, la verdad, ni siquiera toca ser el mejor para conseguir una beca, porque tú puedes trabajar para que te paguen la maestría y te paguen para que vivas. Y la opción existe, sí, y la gente, no sé, como placer, que uno siempre piensa que no. Sí, uno puede hacerlo. Entonces, yo trabajo en el laboratorio, a mí me pagan un salario y con eso yo me pago mi maestría y vivo. Entonces, ya saben, no se endeuden para estudiar, por favor. Y además que no solamente, porque muchas veces la gente cree que la única forma para ir al exterior es a través de becas. Pero, como está diciendo Juana, no necesariamente. Tú puedes trabajar y que te paguen un salario y tú vives allá sin que sea una beca, sino es una oportunidad específica que ofrece ni siquiera la universidad, sino cada profesor. Entonces, es otra cosa y es no busque únicamente oportunidades a través de becas. Sino, exploran individualmente con varias personas de varios países, de varias universidades que capaz se encuentra algo que no se encontraría en los listados que aparecen oficiales en las entidades. Exacto, sí. O sea, la academia también es un trabajo y por más que yo sigo estudiando, como yo todavía me considero un estudiante y todo, cada supervisor y cada profesor que tiene su laboratorio y hace investigación, ellos tienen financiamiento y ese financiamiento en parte va para pagarle a estudiantes para que haga más investigación y así es como se financia la ciencia. Bueno, ahora yo quería hablar un poquito sobre cómo es el día a día tuyo allá, estos primeros meses. Empecemos por el asunto este de la vida, la forma de ser la cultura latina. En Colombia uno vive con los papás generalmente hasta que se casa, ¿no? Y entonces uno generalmente, pues estoy hablando generalmente, no obviamente, no todo el mundo, pero generalmente. Entonces uno muchas veces no sabe hacer muchas cosas. Uno no ha sacado una cuenta de banco, uno nunca pagaba impuestos, uno nunca ha cocinado para uno solo, uno nunca ha vivido solo. Y entonces uno llega a otro país con otra cultura a hacer muchas cosas solo por primera vez y es como un choque. Entonces cuéntanos cómo ha sido eso contigo. Bueno, sí, definitivamente. Pues soy de Bogotá, entonces, y pues fui a la Universidad de Bogotá, entonces toda la vida viviendo con mis papás, muy tranquila en el hotel mamá. Y cuando llegué acá, obviamente me tocó empezar a hacer todo por mí misma. Ha sido una curva de aprendizaje, pero, o sea, porque desde el principio toca. Entonces cuando yo llegué, lo primero que me tocó ponerme a hacer fue vueltas. Entonces vaya al banco, saque una cuenta, vaya como a esta oficina para que leen un número del seguro social con el que a uno lo pueden contratar y le pueden pagar. Vaya a la universidad a hacer las vueltas del contrato. O sea, todos son vueltas al principio. Y pues esas cosas, lo que te digo, toca hacerlas. Y si no sabes cómo hacerlas, toca pedir ayuda, porque seguro alguien ya las ha hecho. Cocinar, mira, llevo nueve meses en este lugar. Todavía no he podido con la comida. Yo no cocinaba mucho antes de venir, o sea, como que sabía hacer lo básico y está bien. Aquí he aprendido, como que trato de hacer recetas, trato como de diversificar, pero también, pues a fin de cuentas estoy estudiando, muchas veces estoy ocupada. Entonces eso es todo un tema. Si alguien está buscando un consejo, aprendan a cocinar antes de venir. Pidanle consejos a la mamá, aprendan a cocinar antes de salir de su casa, porque es fundamental. La ciudad, ¿qué tan importante es? No solo la universidad donde uno va a terminar, sino la ciudad donde uno va a terminar. ¿Tú exploraste, tú averiguaste sobre Vancouver antes de viajar allá? No. O sea, error, error saso número uno. ¿Cuándo? Porque mira lo que te digo, yo busqué por universidad. Entonces cuando, pues nada, apliqué, me aceptaron, dije como, bueno, esta universidad es una universidad súper buena, la supervisora está bien, me interesa mucho lo que hace, no sé qué. Incluso hice todo lo de la visa y luego fue como, bueno, yo para dónde es que voy. O sea, cuando me tocó buscar dónde vivir, fue como, bueno, ahora sí para dónde es que voy. Y me puse a ver Vancouver y todo. Y pues obviamente Vancouver es una ciudad espectacular y súper bonita, pero hay cosas que uno no mira antes de buscar un postgrado, porque uno está solamente como enfocado en voy a conseguirlo, voy a tener una maestría, voy a estudiar, no sé qué. Pero es importante también mirar como cuánto me van a pagar y cuánto es el costo de vida en la ciudad a la que voy a ir, ¿sabes? Entonces, cuánto me va a costar la renta, cuánto me va a costar los servicios, cuánto me va a costar comer. Y si todo esto como que se puede financiar, con lo que me están diciendo que me van a pagar, ¿sabes? Y pues yo eso no lo miré y resulta que Vancouver es la ciudad más cara de cano. Es súper costoso. La renta también es súper costosa. Pues obviamente eso lo tiene en cuenta la academia. O sea, a uno, uno no se va a hacer rico como estudiante, pero pues a uno le pagan lo suficiente para vivir. Pero entonces, un consejo es que de verdad, primero miren para dónde se están viendo. Hacen con eso que les gusta, incluso miren el clima, o sea, miren todo. Porque yo sé que uno dice Canadá y todo el mundo es como, ¡qué frío! Resulta que van a cobre sonar de las ciudades como más, no va a ser más calientes, va a ser menos frías de Canadá. Y el clima acá es bien en términos de temperatura, pero llueve todo el tiempo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esas cosas también. Cómo es el estilo de vida de la gente en la ciudad a la que tú haces. Creo que todos los latinos, o bueno, no voy a hablar por todos, pero muchos colombianos y todo estamos acostumbrados a un estilo de vida como relajado, muy social y toda la vaina. Aquí la gente sí es social, pero aquí la gente es más como deportista, como vamos a hacer senderismo, vamos a hacer escalada en roca, vamos a... O sea, es puro deporte lo de esta ciudad. Entonces, también cómo se ajusta tu estilo de vida al lugar al que vas a ir. Y si no, tú crees que tú podrías como sí, como cambiar tus hábitos, lo que sea. Entonces, pues a mí no me dio tan duro en ese sentido, porque igual, pues yo soy bióloga, a mí sí me gusta mucho la naturaleza, entonces me ha gustado como el estilo de vida, como aventurero que tiene esta ciudad, pero puede que exista gente a la que no. Entonces, es importante también echarle un ojito a dónde voy y qué hace la gente allá. Una cosa súper importante es entender que tu relación con tu supervisor es fundamental, porque pues es tu jefe, es la persona con la que tú vas a trabajar y todo. Y pues cuando tú conoces a alguien por Zoom o por correo, pues te dices como, obviamente la gente es educada, no sé qué, pero tú al final no tienes idea con quién vas a trabajar. Y yo, o sea, pues yo tuve suerte, no sé si llamarlo suerte, pero bueno, a mí me fue bien con mi supervisora, ella es 10 de 10, pero he escuchado historias de terror con supervisores terribles, de gente que se metió en una situación, o sea, como intolerable, gente que tuvo que cambiar de laboratorio, gente que tuvo que cambiar de supervisor. Y obviamente cuando te hablas con una persona, esa persona no te va a decir, como no, mira, estas son todas mis fallas, 50, y menos en la academia, menos en un académico. Entonces, algo que podría ser un buen tip, una buena recomendación, es que antes de comprometerte con un supervisor, hables con sus estudiantes, hables con sus estudiantes porque ellos sí te van a decir la verdad, ellos ya han trabajado con esa persona, ellos sí saben cómo esa persona maneja la presión, cómo manejan los deadlines, cómo manejan el trabajo, y ahí es cuando tú vas a saber realmente con quién vas a trabajar. Y no tengas miedo de hacerlo, porque si tú les escribes, ellos están más que dispuestos a contarte, a contarte cuál es su experiencia en ese laboratorio, o cómo les ha ido, lo bueno, lo malo, lo feo, todo que lo van a contar. Es fundamental que eso que dices. Pero hay que preguntar a los estudiantes, incluso también a los graduados, o sea, a los exalumnos del laboratorio, siempre, y eso me consta, los estudiantes van a querer ayudar. O sea, si uno está contento con el supervisor de uno, uno siempre va a decir, mira, esto es maravilloso, ven, las oportunidades son estas, las ciudades se habrían visto. Pero yo también por experiencia propia lo conozco que si hay estudiantes es que no están contentos con el supervisor, entonces te lo van a decir, o sea, literal, te lo van a decir así de uno. No te van a mentir, porque uno va a querer que otra persona pase por la misma situación. E incluso si ya te metiste en la situación, y eres como, bueno, pues ya estoy aquí a algo. Igual pregunta, e igual preguntarle a los graduados también, como, bueno, cómo les ha ido, como, que uno, cuando, pues, en mi caso, cuando uno entra a una maestría, uno tiene la opción de seguir en un doctorado, a ver si la situación está bien, si tu proyecto está bien, y todo con tu supervisor está bien, pero tú igual no estás seguro también. O sea, ya estás en el laboratorio, ya conoces a tu supervisor, igual pregunta, igual pregunta a los estudiantes que están haciendo un doctorado, que ya lo están terminando, que ya lo terminaron, como, bueno, cómo les fue, qué van a hacer con su vida, a qué se van a dedicar después. Porque lo que te digo, hacer un postgrado no es casarse con la academia. Entonces, como, bueno, la gente que ya se graduó, que ya hizo su maestría o su doctorado con esta persona, ¿qué está haciendo ahora con su vida? Así uno puede como seguir pensando. Anécdota científica Fuimos a campo para colectar serpientes. No eran para mi tesis, eran para la tesis de otra persona. Y fuimos al Amazonas, porque eran serpientes amazónicas. Y resulta que cuando nosotros nos fuimos, uno veía en las noticias, como no hay este outbreak de un virus en China, como algo raro. Y después como que se empezó a volver más como global la situación. Y nosotros ya teníamos todo para el viaje, entonces. Y todavía no había llegado a Colombia el COVID ni nada. Entonces nosotros fuimos como no camine, porque pues él necesitaba la gente, ¿cierto? ¿En qué mes fue eso? Nos fuimos en marzo del 2020. Llevamos una semana. Llevamos una semana. Y estas serpientes son nocturnas. No son venenosas, pero resulta que estas serpientes comen ranas venenosas, ¿no? Y eso era lo que era interesante, las serpientes, y por eso era que se iban a colectar. Y entonces nosotros, bueno, nos fuimos a esta reserva en el Amazonas. Y teníamos como este guía, una persona maravillosa, de Leticia. Y con él íbamos todas las noches a los carranos. Y resulta que en abril, era como ya finales de abril, de abril no, perdón, de marzo. Y pues sabemos que abril es temporada de lluvias. Entonces, según nuestro guía, como que ya tenía que estar como subiendo el agua, subiéndose el río, ya tenía que estar lloviendo y todo. Estaba todo muy seco. Y nosotros salimos, fuimos una semana, salimos seis noches, toda la noche. ¿Y tú crees que encontramos una de las serpientes que se necesitaban de la especie? No. O sea, vimos un montón de bichos, vimos un montón de ranas, otras serpientes de otras especies. Pero preciso lo que necesitábamos colectar, no encontramos una sola serpiente. O sea, y pasamos una semana a Leticia. Y entonces, bueno, dijimos, ¿cómo sabes? Eso pasa. Así es la ciencia. Uno nunca, uno tiene que tener un plan B, no sé qué. Y en Leticia, pues, uno no es que tenga la mejor señal de celular. Y resulta que cuando medio nos entraban los mensajes, nos enteramos que iban a cerrar el aeropuerto. Y nosotros estábamos en Leticia. Y eso fue cuando ya llegó el COVID y cerraron el dorado. Y el alcalde como, bueno, no, vamos a hacer tres, un simulacro de cuarentena, solo tres días, cuando todos pensamos que iban a ser solo tres días de cuarentena. Y nosotros en Leticia iban a cerrar el aeropuerto y todo. Mira, de milagro nos devolvemos a Bogotá. Al otro día cerraron todo, pusieron en cuarentena la ciudad. Entonces, mira que al final, menos mal no encontramos serpientes porque las hubiéramos creído a Bogotá. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con esos bichos en Bogotá? O se hubieran quedado más. O nos hubiéramos quedado más. Un día más estarás todavía ya. Juana, muchísimas gracias por participar en Ciencia Carte. Ciencia para sumarse. Ciencia para sumarse.